La lista 71 particularmente hicimos charlas concretas, somos una lista que hemos propuesto, o sea, no solo incursionamos en la política para decir, opinar y tal vez criticar lo que se hace, pero criticamos con fundamento y estamos proponiendo qué es lo que hay que hacer. Y concretamente en el plano de salto, ya lo sabemos, la inseguridad está en primer lugar, la falta de trabajo y empleo en segundo lugar, en tercer lugar hay problemas de educación y vivienda, y en cuarto lugar la salud. Esos cuatro temas están perfectamente definidos, todos los temas los hemos encargado y hemos hecho propuestas concretas, puntuales para solucionar eso. Hay que crear fuente de trabajo, perfecto, rápidamente el sector hortifruticultor en salto perdió 5.000 puestos de trabajo. Hay que recuperarlos ya, y el problema que ya hablamos con mucha gente, que el diagnóstico indica que se complica en el momento de la comercialización. Por eso hay que tener una oficina que allane los caminos, que abra los pasos para que salga esa producción a nivel nacional y si es regional también. Salto, por ejemplo, necesita viviendas. Tenemos 27 asentamientos irregulares que están a su libre albedrío. Nosotros vamos a propiciar la construcción de 1.200 viviendas básicas que puedan evolucionar en conjunto con el gobierno nacional, por supuesto, pero no solo con una sola metodología. Buscaremos por todos lados para diferentes tipos de aporte, incluso la autoayuda, para sacar esas construcciones adelante, empleando elementos tradicionales. Hoy hay muchos elementos prefabricados, como el yeso, como el steel framing, como tantos otros. Pero acá tenemos que incentivar el ladrillo. Es un elemento local. Lo podemos fabricar acá. ¿Cuánta gente puede producir en gran escala ladrillos? Porque es lo que cualquiera puede colocar, cualquiera puede levantar una pared de tabique con una simple enseñanza, una guía. O sea, eso está en nuestro plan futuro. También queremos empujar un parque industrial. Pero para traer algún inversor acá a Salto, tenemos que darle las condiciones. Porque solamente para pedirle que venga acá a invertir a Salto, lo primero que nos van a decir, ¿y por qué? Si me queda más cerca el puerto de Montevideo y la zona de influencia y todos los trámites que hay que hacer en Montevideo. Entonces tenemos que buscar la ventaja. Tenemos que buscar una zona del parque industrial que ya sabemos que tiene que estar cerca de la planta de tratamiento nueva, porque los efluentes los conectamos allí. Entonces allanar el camino es poner en la puerta el agua, la luz y los caminos. Con eso sí salir, y ahí precisamos del aporte de un gobierno nacional que nos apoye, en el cual estamos planteando concretamente hacer una quita en el impuesto al patrimonio. Hoy 25%, perfecto, que quede igual en la zona que va de Rocha a Colonia. Que luego hasta el Río Negro se baje al 22%, por ejemplo. Y a los que estamos al norte del Río Negro, que es donde hay el mínimo de inversión, llegue al 20 o 21%. Es una manera de estimular y salvar esos 500 kilómetros que tenemos de diferencia con la capital. También, por ejemplo, queremos impulsar una zona de transbordo. Por el puente acá de Salto Grande cruzan entre 12 y 13 mil camiones paraguayos por año, que van directamente al sur a embarcar a los puertos, a Nueva Palmira. Queremos que esa zona de transbordo sea ágil y rápida, y el flete interno lo hagan los camiones locales y regionales. Con eso, incentivamos el transporte y protegemos muchísimo un gran problema que hay con barrera sanitaria. Porque los camiones que vienen del exterior cruzan con zonas que están contaminadas con aftosa, con una serie de bacterias, que luego entran acá y tienen un costo altísimo combatirlo, y estamos contra nuestra propia producción. Ese es otro punto que lo tenemos perfectamente marcado en nuestro plan de trabajo para sacarlo adelante. Trabajo, seguridad, que ya todo el mundo creo que es hasta redundante, pero hay que seguir insistiendo con los problemas que tienen que venir con medidas nacionales, pero también hay problemas locales que los queremos estimular. En términos generales, esas son las propuestas, pero propuestas concretas, que las seguimos desarrollando, que las seguimos haciendo evolucionar de cara a un futuro, que Salto merece estar no donde está hoy, en el puesto 12 del PBI nacional, sino que tenemos que estar en los primeros lugares.